Para los medios audiovisuales comunitarios del nuevo Cuyo, Día Mundial del Antifraki, con movimientos sociales y ciudadanos del diario Vivir, por el bienestar de los habitantes del planeta. Mendoza, no se negocia. Emilce, en este día tan especial, ¿qué nos recuerda? Bueno, nos encontramos acá en la red Ecosocialista y el MST, una vez más en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza, para concentrar en este día contra el fracking, porque sabemos que es una lucha que venimos dando de manera consecuente a lo largo y ancho de todo el país, y particularmente en la provincia de Mendoza, donde tanto el gobierno de Suárez, como también la supuesta oposición del peronismo, quieren instalar el fracking, quieren envenenarnos el agua, y por eso estamos acá, una vez más, para decir que Mendoza ya dijo no al fracking y no a la contaminación de las aguas. Hola, ¿qué nos dice a través de esta marcha? Bueno, que Mendoza sigue movilizada defendiendo el agua, como lo demostró en el 2019, en el ataque contra la 7722, hoy nuevamente Mendoza, Argentina y a nivel mundial se están movilizando hoy en contra del fracking, una metodología que contamina el agua, y por eso vamos a seguir insistiendo contra todos los gobiernos que quieren atentar contra el medio ambiente. Así que Mendoza sigue diciendo, el agua no se negocie. Adriana, ¿quién la convocó a esta marcha? Esta marcha, bueno, conseguí la información a través de las redes. Yo soy autoconvocada y me parece importantísimo que estemos apoyando a todos los compañeros y todos los partidos que están en contra del fracking, porque el fracking es una actividad extractivista, sumamente contaminante, saqueante, y desgraciadamente nuestro gobierno, tanto nacional como provincial, siguen apostando a este tipo de actividades que son, como he dicho recién, altamente contaminantes. Isabel, como joven, ¿qué nos dices? Y bueno, nosotros somos acá del Movimiento Viernes por el Futuro y estamos súper emocionados, porque la verdad que venimos a apoyar todas las luchas que nos afectan a nosotros y va a ser el mundo que nos va a quedar, así que nada, venimos acá a apoyar como siempre a todas las luchas colectivas. Bueno, mi nombre es Ignacio, también soy del Movimiento Viernes por el Futuro, nos pone muy contentos poder apoyar a las asambleas socioambientales que tienen años trabajando acá en Mendoza, porque justamente, como decía nuestra compañera, esta es una lucha del presente y también del futuro y no nos queremos quedar afuera. La juventud tiene que siempre apoyar y tiene que estar presente. Pablo, como docente, ¿qué nos dice sobre esta marcha? Bueno, que es primero la lucha por el agua y en contra del fracking, en contra de todo lo que es el avasallamiento de nuestro ambiente, es una lucha no solamente de la asamblea, sino de todo el sector y el sector educativo. Creo que en la escuela, hoy más que nunca, tenemos que trabajar con los estudiantes, con los estudiantes, es justamente el querer a nuestro medio ambiente, al agua, defenderla contra todo ataque, así que bueno, es parte de la currícula inclusive hoy. Así que bueno, pero tiene que ser, aparte de estar escrita, tiene que ser un estilo de vida, defender lo que es nuestro, junto con la educación, la salud y el trabajo. Así que por eso vamos a seguir apoyando acá, desde el sector educativo también. Yo recuerdo que estamos esperando pero también La ley general de ambiente de la provincia La ley general de ambiente de la provincia Los derechos a conocer la información pública Todos estos derechos son prácticamente día a día vulnerados en la provincia Y los funcionarios están muy cómodos gestionando en la ilegalidad Está en nosotros hacerlo sentir incómodos y decirles claramente que así no se gobierna No te espaldas a la gente, no te espaldas a las leyes, no te espaldas a los derechos Muchas gracias Desde la ciudad de Mendoza informó Eduardo Jiménez para Giramundo Comunitario